¡Un movimiento musaxi! ¡Un movimiento musaxi! ¡Y aquí se ve los mexicanos con el baile que es una! ¡Para bailar en su suya! ¡Para gozar en su suya! ¡Para bailar en su suya! ¡Para bailar en su suya! ¡Y los mujeres nos bailan así! ¡Así! 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 ¡Y los del mundo! ¡Abre la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento musaxi! ¡Un movimiento musaxi! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento musaxi! ¡Un movimiento musaxi! ¡Yo les quito manejar! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para! ¡Para no muevo! ¡Imavant! ¡Un movimiento musaxi! ¡Un movimiento musaxi! ¡Sexy! ¡Y aquí se le va a descargar con el baile de personas! ¡Para bailar en su suya! ¡Para bailar en su suya! ¡Para gat transpira! ¡No ganas Anthropa! ¡Para los pies en su suya! ¡No ganas! ¡Bueno usted en su bile! ¡Para bailar en su suya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!